Y en el marco de la lucha contra la vulneración de derechos, justamente, se viene el Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias, Regional Oeste-Noroeste, se va a realizar en el municipio de Pilar el próximo 14 de septiembre y vamos a charlar ahora con Nadia Sabrina, que es integrante de la Comisión Organizadora del Encuentro Regional, que nos está esperando en línea, gentilmente, para contar cómo viene todo para uno de los espacios políticos más importantes en la región, los encuentros regionales, y si lo traspolamos al Encuentro Nacional de Mujeres, es un hecho político de los más importantes también por la convocatoria, por la cantidad de participación, el nivel de debate y demás. Nadia, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, en Cruces, la cadena de comunicación y cultura. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, gracias por atendernos. Contanos cómo viene, actualicemos cómo viene para el 14, el inicio del encuentro en Pilar, la participación de las organizaciones, de las mujeres de la región, cómo viene todo, de las mujeres y las diversidades, ¿no? Bueno, venimos trabajando un montón para este encuentro en Pilar, es la primera vez que se va a hacer en Pilar. Este es el encuentro número 26, venimos trabajando desde abril y bueno, esta semana con todo, porque ya estamos ahí, cerquita de la fecha. El encuentro este año se va a hacer una parte en Astolfi, que pertenece a Pilar, una primera parte de lo que es talleres, charlas, feria y algunas intervenciones, un panel central y algunas intervenciones ahí también. Y después se va a hacer un cierre en Pilar, centro, con una marcha y algunas intervenciones artísticas también ahí en la plaza central. Este es el encuentro número 26. Y bueno, la característica principal de estos encuentros es que es un encuentro de construcción colectiva, es autogestivo, donde participan personas tanto del territorio como de otros, de otras zonas de la región. Así que se construye con las necesidades, con las demandas que son territoriales y a su vez colectivas, ¿no? Totalmente. Bueno, va a ser en la Escuela 23 de Villa Astolfi y como nos cuenta Nadia, la conclusión es con marcha al centro de Pilar. ¿Cómo es la sociedad pilarense con estos encuentros, con estos posicionamientos de las mujeres y las diversidades? Bueno, la elección de Pilar como lugar del encuentro tuvo que ver con situaciones puntuales en relación a situaciones de violencia, abuso y demás, que si bien están en todos lados, como que poníamos acento en que hubo varias situaciones en Pilar. Una cuestión principal también que ponemos, que va a ser parte de un panel central también, es el trastricidio de Sofía Fernández. Hay también una cuestión que, de trabajo con, digamos, que se puso en escena en principio también en relación a cuestiones ambientales, a la diversidad, a la diferencia que hay en social, socioeconómica en Pilar en cuanto a la existencia de barrios privados, de lujo y otras zonas mucho más precarizadas, en situaciones de pobreza, inundaciones, digo, como un montón de cuestiones en relación a lo territorial también ahí. Y, bueno, hemos estado tratando en este tiempo de poder hacer este encuentro a nivel central, en el centro, para que fuese más masivo, pero bueno, nos hemos encontrado con varios obstáculos, así que por eso también estamos haciendo los talleres y demás en Astolfi y no en el centro de Pilar. Así que, bueno, ahí vamos construyendo paso a paso. Hemos tenido resistencias, pero también mucho apoyo de las organizaciones, de las mujeres y disidencias en el territorio. Así que, bueno, eso es lo fundamental también ahí para la construcción. Muy bien. Está hablando Nadia Sabrina, integrante de la Comisión Organizadora del Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias, que se va a hacer el 14 de septiembre próximo en Pilar. Como bien dijiste, Nadia, bueno, fuimos testigos y testigas de las problemáticas y de las dificultades que tuvieron compañeras tuyas, lo contaron aquí al aire también, en el camino, para que el encuentro no sea en el centro de Pilar, ¿no? Finalmente, todos los talleres, como dice Nadia, van a ser en las 23 de Villastolfi, pero van a ir a marchar al centro. Bueno, y mencionaste el travesticidio de Sofía Fernández, eso fue en Derqui, también en el partido de Pilar. Tremendo caso, ¿no? De vuelta con la policía involucrada, con violencia en una comisaría. Se repite en el horario y al ancho del país. El suceso en el territorio, ¿cómo repercutió? Y la verdad que repercute negativamente, ahí digamos, es una situación que impacta muchísimo por todo el, cómo se fue encubriendo la situación. Hay mucha visibilidad por parte de las organizaciones y de la comunidad, para que esto no quede tapado, como se intentó hacer en un principio. De los 10 policías que estaban involucrados, se fueron liberando, solo queda un detenido. Así que también esta situación en el encuentro se toma como de gran importancia y por eso va a haber un panel central durante el mediodía, en donde se va a estar hablando, va a estar participando su hermana también, que es motor ahí de la lucha. Se están haciendo marchas y reclamos en el juzgado, en diferentes puntos. Así que, bueno, esperamos que también este encuentro permita visibilizar esta situación y avanzar en la investigación y que haya justicia por Sofía. Totalmente. Nadia, todavía está abierta la convocatoria para que se puedan sumar vecinas del barrio, mujeres del territorio, diversidades, colectivos y también gente suelta, lo que llamamos en términos políticos gente suelta, que termina siendo una participación muy importante también en esas números. Sí, la verdad que esperamos que se puedan inscribir, hay tiempo para inscribirse, quienes no se inscriban pueden venir igual al encuentro. Va a haber un montón de actividades, arrancamos desde temprano, desde las 8 de la mañana y puede participar cualquier persona, mujer, disidencia. La verdad que sí, uno de manera autoconvocada, independiente puede participar. De hecho, yo me sumé de manera independiente a la comisión organizadora y la verdad que hay un montón de aprendizaje en estos encuentros, un intercambio súper rico y es un desafío para poder construir de otra manera en el movimiento de mujeres, de disidencias y demás, fuera de las lógicas que conocemos, por eso insistimos un montón en esto de que es autogestivo, es un encuentro independiente, lo hacemos entre todas las personas que participamos y entonces la invitación es para todas y todes, tanto de la organización como la participación en sí misma del encuentro. Muy bien. ¿Hay alguna página, red social, lugar donde remitirse? Sí, tenemos en Instagram, encuentro regional, ahora se me va, lo ponemos tantas veces que se termina, tenemos Instagram, tenemos un link tree que desde ahí se pueden inscribir, está toda la información de por dónde van a ser los recorridos, ahí te digo con exactitud, es Encuentro Regional Pilar 2024 en Instagram y también Facebook. Desde ahí tienen todos los links también para poder inscribirse, para ver toda la información, vamos volcando ahí continuamente las actividades que vamos a hacer y las que estamos haciendo también. Hemos estado también recorriendo diferentes lugares en Pilar, contando de lo que se trata de lo regional e intercambiando lo que pasa también en el territorio, así que ahí también vamos volcando un poco de todo esto. Muy bien. Bueno, estaremos esperando el insumo del documento final del encuentro y todo lo que allí se debate para continuar con la difusión. Nadia, el programa, este programa sale por Cruce, la cadena de comunicación y cultura, que somos radios universitarias y radios comunitarias unidas con programación conjunta coproducida en el sur del conurbano, en el norte, en el oeste, en todos los rincones de este territorio. Este programa especialmente sale desde Femen Tránsito de Castelar y las compañeras de Femen Tránsito van a estar participando de la radio abierta en el encuentro en Pilar, así que ahí se cruzarán con vos y con todas y con todes los que participan. Así que las seguimos rumbo al sábado. Bueno, y después con las conclusiones volvemos a molestarlas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Las esperamos, les esperamos a todes el sábado y con muchas ganas de seguir construyendo. Muy bien. Abrazo gigante y gracias por el tiempo. Gracias. Allí pasó Nadia Sabrina, internante de la Comisión Organizadora del Encuentro Regional, número 26, de mujeres, lesbianas, travestis, bisexuales, trans, intersex y no binarias. Pilar el lugar elegido, en el norte, en un territorio que limita el conurbano y el no conurbano, no es el límite difuso entre lo urbano y lo rural, entre el tercer cordón y lo que ya sería la provincia de Buenos Aires, interior, toda una zona muy, muy, muy rica en muchas variables de problemáticas y de conquistas también. Bueno, se van a debatir un montón de cosas y lo vamos a estar contando aquí en la Patria de las Moscas. Bueno, buscan, repetimos, para las mujeres y las diversidades de los territorios. Si todavía no se arrimaron, por lo menos para la información primera y si quieren participar, el sábado desde las 8.30 en la Escuela 23 de Villastolfi, buscan allí en las redes, en Instagram, en Facebook, el encuentro regional de mujeres en Pilar.